Bienvenidos a Adjecting Impact. Vamos a mostrar la localización de todas las melodías de vera. 10 tomos en total, pero hay una mala noticia, y es que actualmente están disponibles solo el 1, 2, 3, 5, 9 y 10 de esta colección. Y aquí os voy a mostrar esa localización. Seguramente parta el vídeo en dos, es decir, que habrá una segunda parte para localizar los que faltan cuando los añadan en alguna futura actualización. Bueno, seguramente hagan lo mismo con algunas colecciones, no solamente con las melodías de vera. Aquí estamos en la posada, recordad la ubicación. Uno de los tomos lo vamos a encontrar hablando con Dilla. Dilla, ¿qué nos tiene que decir? ¿Qué nos tiene que contar? Bueno, hablamos con ella y nos dará el primero de las melodías de vera. Pero ojo, porque algunos tomos se repiten. Aquí una segunda localización del mismo libro, en la biblioteca, en la ciudad principal, así que vamos a buscarlo. Os dejo ya con el vídeo porque no tiene pérdida, tampoco es que me tenga que estresar mucho. No se olviden que todos los días salen las 20 o 21 horas, directo, de lunes a viernes. Así que ahí nos vemos, por si queréis preguntarme algo o acompañarme en la aventura. Hasta pronto, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!